Buenas Matías, bienvenido. Soy Hartman. Deadman me pasó tu petición, porque investigo a los EV. Tomaré una muestra del agua de tu ducha para ver el posible efecto de tus fluidos corporales en un EV. ¿Estudias a más gente con DOOMS? Embriches a todos, a mamá y a mí. Aún no hay resultados concluyentes. Y tú posees otras cualidades singulares porque eres repatriado. Confieso que soy moderadamente optimista. Procesando fluidos, residuos y kiráneos. Entregando. Toma, llévate la muestra. Si surge la oportunidad, úsalo contra un EV. Quiero ver cómo reaccionan. ¿Quién sabe? A lo mejor hasta es beneficioso. Había un trabajo que estudiaba los efectos en los EV de los fluidos corporales de individuos como nosotros. La única manera de descubrir los secretos del pasado es recuperar estos materiales. No solo del Death Stranding, sino del misterio de las propiedades de tu cuerpo e incluso del infortunio del DOOMS. Puede haber esperanza para la humanidad. Sam, a mí no me interesa reconstruir América. Quiero recuperar el pasado. Casi es la hora. Y si haces las conexiones y no ocurre nada, ¿qué pasa? ¡Que qué pasa! Sam, siento molestarte mientras descansas, pero querrás oír esto. A lo mejor ahora hasta descansas mejor. Hemos recibido varios mensajes dirigidos a ti. Yo no los he leído. Pero creo que casi todos son de tus clientes. Míralos por si contienen información útil. Accede al correo desde tu brazalete o desde el terminal de tu sala privada. Me gustaría contarte algo más. Gracias a la red Quiral, tenemos la posibilidad de reclamar el pasado. Los datos que creíamos perdidos desde cada rincón de América podemos recomponerlos a partir de ficheros fragmentados. Los archivos aún son un proyecto en curso, por supuesto. Pero a medida que ampliemos la red e integremos más paradas y ciudades, podremos recuperar cada vez más información. Como los registros e informes de la expedición anterior. Todo lo que enviaron se perdió en la destrucción de Central Node City. Ya hemos logrado recuperar algunos, de hecho. Accede a ellos con un terminal de tu sala privada o el brazalete. Selecciona archivos. Puede ser interesante. Si, lo de los correos ya lo vimos ahí. Bueno, lo vi ayer. ¿Qué haces, tío? Pero no abrí ninguno, no he visto ningún correo todavía. ¿Qué haces? Mira, mira, mira cómo viene. Mira, 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 mira. A ver si consigo... A ver si consigo... No, no se deja de momento. Bueno, a ver. No, 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 no. No asocio ese nombre con ningún actor de Senfield. Quiero decir que no sé quién era. A ver. A ver. Correo. Los dos llegados el mismo día y a la misma hora. Vale. Materiales raros. La moto, la batería no funciona. Necesitaremos una moto si la queremos usar. Una manera de arrancarla. Compartir materiales. Vale. No tienes moto, pero... No tenemos moto, pero me están diciendo que tengo que ir a buscar materiales. Vale. Porque si no se viene todo abajo. Hay un encabronamiento como yo si fuese la última persona del mundo. Como si pudiera hacerlo yo solo todo. Que no termino de entender, pero bueno. Vale. Mejorando. La oxitocina. Rayo de esperanza. Nueva rutas de entrega. La oxitocina no sirve de nada contra las molas y mucho menos contra los de V. Por eso te necesitamos. Nada. El peso del mundo, lo dicho. Datos. A ver. Consejos. Bueno, estos son los tutoriales. Pero bueno. Ahí están. Es bueno saber que están ahí. Mulas y el síndrome de Aldón. Vale. Los bebés. Es una especie de... Algo parecido a un decálogo de los personajes. Herman. Ah, vale. Vale, 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 vale. Es que todos se llaman... Todos terminan... Se llaman man. La parte final de su nombre es man y me los confundo. Herman. 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 De Herman. Manea macho. Es una especie de... De... Una especie de catálogo, por así decirlo. Una guía de... Una guía de ayuda. Básicamente. No tenemos nada activo Ahora tenemos que ir al oeste, me parece Si no recuerdo mal Vale Me están dando likes por haber leído los correos Tenemos una llamada de socorro Del centro de distribución Comprueba el terminal de envíos Cuando estéis listos Un momento Me parece que esto ha cambiado Creo Pero bueno No sé si tiene alguna incidencia o no Pero esto me parece que ha cambiado En fin No problemo Charlie Daniels Bueno de los spoilers a estas alturas Ya es bastante difícil de evitar Pero bueno Hombre no Representa que tengo que coger los dientes Y salir a la superficie ¿No? Encargos Eso es Nada que no Pues tendremos que ir al oeste Es decir Sin encargo Por así decirlo Que tengo que ir para allá Pero sin Sin nada ¿No? Parece Y ni me he visto Bueno Ni me he visto Supongo que me equipo Por mí solo Voy a ver cómo está Bebé Que ayer lo dejamos En estado de En estado de De estrés De estrés Por así decirlo Vale Aquí está bien ¿No? Vale Pues vámonos Aquí Ah sí Ahora he pasado Antes de empezar He pasado el sonido Del bebé Al sonido del juego Porque antes se oye por aquí Y si por lo que sea Tengo el micro en silencio Vosotros no lo oiríais Ahí no estaban las figuras De los de W Estaban en la mesa Con las bebidas Yo recuerdo Las figuras De las Que estaban en la mesa Pero no recuerdo Las del fondo Pero sí Ya decía yo Que había algo cambiado Y ahora hay una Hay una Hay unas gafas Ahora Estaban aquí al lado Las figuras Es verdad No sé Bueno O vale Vamos a ver Esto no es lo que acordamos Me dijo que harían Todo lo posible Para salvar a Bebé Así es Pero aún no nos es posible Liberar a su hijo Créame Es mejor así Me dice una enmascarada Que no he hecho más Que mentirme Ha dicho enmascarada Samba Olvidé decirte una cosa Es sobre el nivel de estrés De tu bebé Y la reducción del riesgo De ataques autotoxémicos Puedes hacer varias cosas Si tu bebé Muestra señales de estrés Por ejemplo Dedica un rato Es un cuidado Acuna la cápsula Mecela Y todo eso Por curiosidad ¿Cómo está ahora mismo? Antes de responder a eso ¿Ocurre algo? Cuando conecto mi bebé Veo cosas ¿De qué clase? Como una cara Alguien desconocido Que me llama También hay una sala Con gente hablando Pero no entiendo Lo que dicen Efecto de sangrado ¿No te lo había dicho? Estás confundiendo Los recuerdos Del bebé Con los tuyos Son falsos recuerdos Nada más Me explico Un bebé Se saca de su madre Inerte las 28 semanas Y se coloca En una cápsula Por aclararlo Ocurre antes de que nazca El proceso Detiene su desarrollo Pero con 28 semanas Sus sentidos Ya están maduros Y pueden procesar Estímulos externos Es capaz de codificar Esa información En recuerdos Que pueden contaminar Los tuyos A través de vuestra conexión ¿Y quién es el hombre? Alguien del equipo médico O un técnico de bebé ¿Importa? Ese bebé Lleva tiempo En circulación Lo han manejado muchos ¿Cómo voy a saber Quien le impresionó así? ¿Por qué eres el experto? No hay experto Sam Los desarrollaron en secreto Hace décadas Son prácticamente Cajas negras Los usamos Pero no los entendemos Créeme He intentado estudiarlos Pero casi todos los datos Se perdieron Si descubro algo Te lo diré ¿Vale? Te doy mi palabra Autorizado Las armas se bloquearán Durante la visita Todo bien Hola Sam Porter La percepción del bebé Se suma a la percepción Que tiene el protagonista Y juntos Pues suman una explosión De percepción Bastante considerable Las gafas que estaban ayer No lo recuerdo Pero vale ¿Estás contento con este juego? Vas a pie todo el rato Buenas tardes Bienvenidos No siempre No siempre vas a ti Lo que no sé Si es opcional El usar cierto tipo de vehículos Pero bueno Pero bueno Me copa un bienvenido Atrás de la cama Quedan las figuras Buenas gente Yo quiero la droga de Kojima Y en el 32 Bienvenido El único problema De la droga de Kojima Y esto si que lo tengo claro Es que no es de nuestro planeta Por lo tanto Va a ser bastante complicado Pero bueno Me empecé O me costó un huevo Hacer el buzón No quería adelantar Por adelantar Ok Xander Gracias por pasarte Es que no tengo encargo Entonces no Tengo escaleras Tengo 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 cuerdas Tengo de todo Tengo cantimplora Tengo gusanos Tengo botas de recambio Lo tengo todo Y esto es nuevo No sabía que se pudiera No sabía que se pudiera Dejar Mira, mira, mira Mira la gente No sabía que se podían Dejar dentro De la estación Las señales De los otros jugadores Pero bueno O sea que sí que tengo encargos Yo pensaba que tenía que ir A otro sitio Pero bueno A ver Vamos a ver Que encargo tenemos La impresora está sin conexión Ya, ya lo sé Has pasado mucho Para traernos estos materiales Es culpa nuestra Pedimos una pieza hace tiempo Pero no la recibimos Se necesita para comunicarse Con la red Kiran La tendrán las bolas Seguramente interceptaron Al portador Si tengo razón La habrán llevado a su depósito Que precisamente está En mitad de su territorio ¿Estarías dispuesto A recuperar lo que es nuestro? No se me ocurre Nadie mejor que tú Vale Este es un encargo concreto Pero el de abajo Lo de cristales quirales Es decir Que me los puedo encontrar Fuera Y los puedo traer aquí Vale La pregunta es Si yo cojo cristales Quirales Fuera Y los traigo Sin haber Escogido la misión ¿Qué ocurre? Pero bueno Ya lo veremos Vale La impresión Puedo caerme alguna vez Pero no muchas más Mamá ha añadido Un plano de torre vigía A tu CQP Si no llevas ninguna Puedes intentar fabricarla Quizá la necesites Para reconocer una zona Si No se puede Recupé De fuel Que me parece que es más fácil Ores Lo que sale de ducha es una serie de motos que tiene Norman ah, osea que la serie existe, vale, 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 ok, yo no tengo AMC entonces no puedo verlo 30, 820 kilos de máximo, vale, no, ya estamos, y la de los cristalitos esta está en curso y esta es la que voy a coger también, ah no, iba a decir no puedo coger dos, como que no ahora sí no, no quiero ir otro CQP dos CQP, dos escaleras y dos anclajes vale perfecto, pues ya está no puedo dejarlo en el suelo, puedo dejarlo en el suelo fuera, pero aquí dentro no vale, pues te lo metes en la espalda y ahora lo vamos a mover de sitio vamos a moverlo a la taquilla privada eso que tienes es un recolector de cristales, como su nombre indica, ofrece almacenamiento seguro para los cristales esto es lo que no tenía ayer permíteme describir tu objetivo, los cristales quirales parecen oro y se encuentran en formaciones similares a manos humanas junto con las rocas y el polvo flotan unos metros sobre el suelo y suelen encontrarse en zonas con altas precipitaciones ¿lo veías? lluvia, rocas flotantes, manos doradas, esa es la triada busca esas tres cosas y encontrarás los cristales si has sido buen observador, puede que ya sepas donde buscar como que aparecen en el mapa encargo adicional dejadme asegurar que tengo el otro CQP metido en no, 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 no lo ha metido, no lo ha metido, simplemente y esto lo movemos a la taquilla privada, ¿no? taquilla privada ahora sí vale, dos cuerdas, dos escaleras y dos TQP creo que está bien, ¿no? ya está, vámonos por lo que he estado leyendo van desapareciendo los... lo que van dejando otros jugadores va desapareciendo o sea, que no sé cómo funciona exactamente cada cuánto y qué criterio se usa para hacer desaparecer las cosas pero que en cualquier caso que desaparezca pero bueno, soltar a la vista que por aquí ha pasado mucha gente y todo esto la gente lo deja aquí porque como todo el mundo tiene que pasar por aquí en fin claro, van dejando likes como los likes también dan puntuación pues claro lo ponen todo aquí y si la gente a mí de qué va pasando va dejando likes pues yo qué queréis que os diga voy a dar un like si me encuentro una escalera bien puesta o algo así pero darle un like por darle un like pues amigos, qué queréis que os diga vale, vamos a ir hasta aquí porque hasta aquí tampoco sé exactamente si nos viene de paso pero bueno a ver claro que podemos ir hacia delante o hacia atrás o sea, estamos aquí o hacia aquí es decir, es como una lotería igual tenemos que ir a los dos sitios al final así que no sé como que me da un poquito igual, ¿no? pero bueno vamos a ver vamos a trazar una ruta hasta aquí por ejemplo esta es la moto que en principio no arranca supongo efectivamente no funciona esto es una caja de minerales a las que necesito pero está destruida Sam me está empezando a cargar este tío Sam 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 esto lo voy a dejar aquí ya no puedo hacer nada con ella porque está destruida el modo Puck lo pusieron en el Sion Pass 3 pero es como como un todos contra todos ah, vale sensacional así que sin convencerme pero bueno Mariano Rajoy Bienvenido amigo gracias por seguirme un poquito más eso es una caja de metales y esos son metales sin caja y esos son metales sin caja esto es para ti bueno aquí sí que le doy like ese tío esconde algo no me fío el pesado que va diciendo Sam cada cinco segundos es el jefe de la empresa es decir es el sí bueno es el gran jefe de la empresa pero es el que he estado al cargo de la presidenta y no me termino yo que no me fío de ese tío que no me gusta yo había cruzado por algo que no recuerdo están en el otro lado los cristales bueno no pasa nada no problema cruzaremos por el medio y ya está la ventaja de ir sin cargas que en principio no me puede pasar nada pero bueno no pasa nada ¡Hm! ¡Nerva! No, no, no. Por la puta, los tengo encima. Los hay peores. 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 La caída. Los hay peores. 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 Seguimos guardias de fibra. Varonir. Para usar estos datos. Acceda a la estructura de nivel 2. Seleccionen personalizajes estructurales. para ampliar la redquira 25 manipulador cualificado nivel 10 en volumen de entrega ahora puedes llevar más carga pero más carga significa más desequilibrio eso es un aerosol para reparar los contenedores de carga viene bien contra la degradación y todo eso es muy útil si tu carga y tú lo habéis pasado mal lo hemos añadido a tu lista de suministros estará disponible si lo necesitas pero os habéis fijado que el aerosol es un maletín que tiene que pesar como su fruta madre no pero bueno vale vamos a hacer lo mismo voy a coger uno y lo voy a mover a la taquilla lo mejor es que no puedo poner el aerosol en la taquilla no me dejas ponerlo en la taquilla porque ¿qué? a ver vamos a ver voy a confirmar primero hay una correlación entre el quiralio elevado y las formaciones de cristales en aumento podría ser el resultado de la expansión de la red pero no te preocupes la densidad quiral local aún está en un rango aceptable si encuentras más cristales hazme con ellos merece la pena si encuentras más cristales envíalos en cualquiera de nuestras instalaciones también puedes depositar otros recursos y cualquier cosa que no necesites todo tiene su valor lo que no usamos tal cual puede dividirse en componentes para I más D y otras aplicaciones es que es una pasada fijaos como voy y no llevo ningún encargo a ver taquilla privada no es que está la taquilla privada es que no me los han puesto en el equipo me los han puesto en la taquilla vale a ver y ahora puedo fabricar vale puedo fabricar el aerosol cuando tenga la impresora quiral activa si es que solo llevo el equipo y el dedo es que es una monstruosidad pero bueno creo que tenía la ruta marcada al sitio yo entiendo que esta zona de aquí campamento de mulas yo entiendo que esta zona de aquí la zona amarilla es la zona la zona donde de donde venimos de donde estaban los EV bueno y bienvenido te ha aumentado en 5 kilos la carga que puedes llevar me parece insignificante porque esto es lo que pesa una escalera pero bueno por eso ni siquiera he mirado lo que he llevado lo que puedo llevar y lo que no porque total si es que 5 kilos no 5 kilos es una escalera es decir que esto es es poquísimo pero bueno menos de una piedra a ver aquí no tenemos que volver en principio podemos ir aquí creo que si vamos aquí al dejar el impresor en el buzón de las mulas tenemos que ir hasta aquí sí tenemos que ir hasta aquí hay trabajo que hacer Sam no hagamos esperar a la gente empezando a caer muy mal este tío pesado pero bueno no tenemos que ir hacia atrás fin de restricción de armas hasta hace un momento estaba buscando info de este juego luego ya la notificación de escucha tu directo bueno es pato pato kg o sea la notificación te ha llegado con 50 minutos de retraso casi 56 por norma o por costumbre la mayoría de las mulas siempre se llevan a casa cargamentos robados encuentra el buzón y recupera la carga así de sencillo pero cuidado esos tíos tienen armas si la cosa se tuerce prepárate para luchar para llevar 30 kilos de peso es como una gacela amigo buenas tardes bueno en España noches pero vale que sean tardes también equipar hilo aquí la gente cuando la gente encuentra cuando la gente se encuentra con cosas dañadas destruidas pues claro las deja es decir esto ya no notaría ningún tipo de puntuación entonces que hace aquí Sam Sam o no Sam no recuerda Sam antes de acercarte al depósito de las mulas usa una torre vigía para confirmar la posición del buzón que contiene nuestra carga y esto es el hilo lo que puedo utilizar para atacar o defenderme depende de como se mire putas de mulas se está moviendo está bien en el radio ya hostia si es que está bien en el radio ya tío vale ok veamos pues las solas también se dan para 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 reparar los contenedores si no no es para reparar los contenedores rotos rotos pero no destruidos si no tiene sentido que aparezcan ya bueno como tenemos tenemos que volver por el mismo sitio a ver ecupe vale ahora a ver ecupe cambiar estructura vale aquí no puedo entonces aquí un poquito más para atrás pendiente brusca detectar vale aquí en llano que aquí sí que puedo aquí R2 o sea no construye imprime pero eso perdáis fin de construcción y ahora menú de estructura no aquí no usar torre que pilla vaya 30 kilos pesa Marcador Vale Parece que solamente hay uno, ¿no? ¿Y yo no puedo colocar un marcador sobre el tío? Es que son dos No son uno, son dos Me gusta esa forma de construir Sí, bueno, menos No interrumpen el tráfico Se retrasan las cosas, en fin No generan polvo ni ruido No puedo poner un marcador Sobre los tíos para saber a O sí No, no, no Eliminar el marcador Vale, pues yo tengo que ir hasta ahí Y tengo que intentar Que esos dos de ahí Pues no me vean Mejorar estructura Cristales quirales 92 Cristal que vea Cristal que voy a coger Un The Division Caja que veamos Caja que tenemos que abrir Sam ¿Sabes, Sam? Los centros de distribución y similares Tienen materiales con los que fabricar equipo Además, coge lo que necesites para fabricar Solo puedes llevarte un máximo de cosas de cada instalación En los terminales pone cuantas Reclamar materiales de instalación Claro Si tengo motivos para pensar que no me lo voy a encontrar fuera en el mapa No puedo coger de las estaciones Vale Vale Y hasta que no Espacio de personalización Hasta que no pueda Vale Y la gente deja las cosas aquí, claro Para los jugadores que vengan detrás Aquí han dejado un like ¿Por qué? Por una huella que se ha quedado aquí Aquí otro Y aquí otra Es como si me hubiesen marcado el camino Sam En los depósitos suele haber mulas Y conviene que no te detecten No llames la atención Y ver espacio para no hacer ruido Mira Una cueva Es una pasada Los otros jugadores dejan el camino marcado ya Muy bien Muy bien Muy bien Y esto o es muy reciente O la gente simplemente ha pasado de De dar más gracias Vaya ¿Pero lo tienes o no lo tienes? L2 para preparar Y R2 para tal Pero Entonces como golpeo Bueno Espero no tener que Bueno no Espero no tener que comprobarlo Pero es que tarde o temprano Tendré que comprobarlo Así que Hostia de Dios Incluso hay jugadores Que se han metido hasta dentro De la De la estructura De los De los malos Y esto Es el La ruta que había marcado yo Desde la base Ah coño Si está aquí tío Míralo Intentamos Intentamos Atarlo ¿O qué? ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Me llevo tus metales Tío Me llevo tus metales Y en cambio estos guardan Guardan Materiales Destruidos Esto es lo que necesito Esto no lo necesito Pero me lo llevo también Esto no me lo han pedido Pero lo cojo Bebidas que mejoran el rendimiento También lo has pedido Pero bueno Y aquí estamos Anclaje de escalada Esto no porque es Peso Un poco absurdo Botas de mula ¿Para qué? Lo comprobaremos Resinas ¿Qué tal es 50? Me tal es 200 Vale Ahora llevo sobrepeso ¿No? Ahora estoy en sobrepeso Vale Vale Llevado a la espalda Es que pesa 30 kilos Tío Pesa 30 kilos Las letras de los objetos Las letras de los objetos ¿Qué significan? No tengo ni cerrísima idea Ni idea Pero me parece que es algo Me suena como si fuese algo parecido A las tallas de la ropa adaptada al peso Si te fijas Las S es el peso más pequeño Las M es el peso moderado Las L es un poco más Y supongo que a medida Que vayamos avanzando Nos encontraremos Con pesos más grandes Como Como Si estamos en L Que es lo más pesado Pues con XL O algo así No sé Me da la sensación No lo sé Small, medium y light Pero es que light Light es ligero Y small es pequeño Pero no sé Yo veo una relación Entre las letras Y el peso Si ya me di cuenta Pero no sé Si lo comente Vale, ahora estoy Con sobrepeso Muy bien Pues si nos quitamos Es que son 200 metales Tío Es que son muchos metales Y las resinas Vale, voy a coger Estos metales Y lo voy a soltar Ahora estoy con 111,3 De 125 Por lo tanto Vamos a reorganizar la carga Vale No Ya está Organizamos Aceptamos Confirmamos Y salimos Vale Y ahora Nunca he llevado Tanto peso Esto va a ser A Tío Digo yo Que no tendrán Tanta mala hostia De venir a buscarme Ahora Que estoy a tope De power Hostia Ahora entiendo Lo de la inercia Cuanto más peso Llevas No Te cuesta más frenar Es decir Yo ahora lo suelto Es que doy dos pasos Tío Cuando suelto Cuando llevo mucho peso Y suelto el stick Doy dos pasos más adelante Lo que significa Que si estoy en un precipicio Tengo que saber calcular eso Porque si no Hostia terrible Amigos Esa ¡Suscríbete! ¡San! No, no hay San. No, no hay San. No. Quiero esto. No, pero yo no puedo... Yo no tengo que un minuto de carga, ¿no? ¿O sí? Sí, compruebo y ajusta la carga. ¿Cuánto pesa una estructura? Pues que no es una estructura, es un CKP. Pesa 5 kilos. 111... 122... No pude desmontar la torre y llevármela conmigo. Bueno, pues nada. La dejamos aquí y ya vendremos a por ella otro rato, ¿no? A fin y a cabo, el tío este, el red ram este, ha dejado aquí el bozón. Dejo la estructura y ya está, ¿no? Despacito, ¿eh? Muy bien. ¡San! Molas. Putos adictos a las entregas. Que lata ocuparnos de sus tonterías. En su día, las IA lo hacían todo. Las entregas las completaban vehículos autónomos y drones. Solo nos sentábamos a ver cómo trabajaban. Era revolucionario. Una singularidad. No había razón para que no triunfara. Pero fracasó. La gente no quería eliminar el factor humano del sector de los servicios. Después de pensarlo, volvimos a lo de antes. Creamos trabajos innecesarios y se los dimos a gente que no podía vivir sin ellos. Fue como una bola de nieve. Ahora, hay sectas de locos que persiguen cargas para satisfacer su adicción. Los chacanes siempre buscan nuevos portadores. No dejes que te vean. Estoy al límite del peso y no me estoy desequilibrando. Al final va a tener razón DJ. Y... Y lo suyo es ir con... Con el equilibrio constante pulsado. Verificando oído. Autorizado. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Es que es agotador. Y con el equilibrio pulsado constantemente. Pero bueno.